... ... Bueno, hoy día, cuando se cumplen 131 años, como parte de las jornadas que iniciamos la semana anterior, se inició con un pequeño homenaje, un acto, en el Parque Central, Parque 20 de Marzo, precisamente dirigido en honor al Ebro esmeraldeño, pero luego de ello también seguimos con los eventos que era el tener un acto en la Universidad de Luis Vargas Torres donde se encuentran temporalmente los restos y por primera vez del héroe esmeraldeño para, en este 20 de Marzo, seguir con el programa. Sin embargo, nuestra propuesta es mantener de manera permanente una programación que permita que la memoria de Vargas Torres, su lucha, su obra, su vida, permanezca viva, permanezca de manera cotidiana en cada uno de los hijos de esta tierra que somos herederos de su legado. Pero, alcalde, ¿cuándo se han llevado los restos del coronel Luis Vargas Torres de aquí de la Universidad hacia el mausaleo que tiene el cementerio de los legados? Bueno, se prevé que esté en la Universidad de Luis Vargas Torres alrededor de 15 días, 15, 20 días, que es lo que estarían sus restos acá en la institución de la cual él es su patrono y luego de eso ya pasen al mausoleo que estaría en etapa constructiva culminándose para poder recibir los restos mortales de Vargas Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!